Pues aquí hemos llegado al desierto, como vemos, al desierto. Ya acá vamos a pasar fronteras. Como vamos a ir a la derecha, este es el carcazón primero. Pero la entrada no me acuerdo dónde es. Entrance. ¿Dónde voy a ir aquí? No, aquí no. Este es el carcazón, este es el greenhouse. Miren, como vemos acá, la gente que le gustan los nopales, aquí hay, miren. Los nopales. ¿Han alcanzado o no? Yo alcanzado, no. Igual yo, yo no. ¿Tienes hambre? No, no, que ando así. Desde que no, que ya me descargo el teléfono. No, no, que ando así. No, no, que ando así. Aquí está caletito aquí. Mira, este animal, mira Ahí vemos, eso no sé qué es A ver qué verán Aquí hay un poco de corongosa Elizar, elizar, elizar Ahí ya está, no sé si lo puede ver Es que está como flash Mira, esta planta Acá hay un pájaro, no sé qué es Mira, esto es, miren Allá están, miren Mira, acá hay otro animal Uy, qué hombre A ver qué dice ahí Uy, un tono horrible Cuando viste a la culebra Aquí hay un poco de culebra también Vamos a ver dónde estará Y aquí qué hay Esto es un sapo, yo para qué quiero ver sapo Esto es un porcupine No está hoy Allá están, ¿cómo se llama? Puerco-spin Ah, eso, puerco-spin Que son puerco Puerco-spin O, zorro-spin ¿Cómo le dije? Uno le dije en la forma, otro le dije en la otra Pockepines Esta es la salida, pero el otro vi para acá ver todo acá Pero aquí no veo nada Hay que hay, oh, un gaico Esto es un keco Vamos a ver si lo encontramos Allá está No, no se ve por la ventana Ah, acá está Ah, un sapo Sapo verde Salamander Salamander No tienes miedo Mira los ojos de esta Aquí están los vampiros Aquí no se ve porque está oscuro Ahí vemos Como eso es un, un lizard Es un, de la, de la que? Aquí está, mira Sí Ahorita lo conocimos Para ver la área de las abejas ¿Lo conocimos o lo conocimos? Lo conocimos Ahorita vamos a ver las abejas Los bumblebees 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 Banata grande Bees Bees Mr. Bean There is honey Local honey for sale Mr. Bean 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 que lindo que tremenda avispa que tremenda avispa si verdad a mi me hace la vida a yo me hace la vida nada más que aquí en estos parques toda la comida es cara lo que en las tiendas de comida rápida valen 3 dólares aquí vale 11, 12 dólares miren cuánta gente anda por acá si quieren ver, quiero ver no sé si está el precio aquí miren aquí el precio de cada botella de agua todo igual la soda vale 3.50 lo que en la tienda vale 1 dólar miren los juegos aquí para niños y adultos miren aquí está una estación aquí está una estación donde pasamos temprano cuando dice el envío porque hay una estación del tren que lleva la gente entonces iba a comprar el pase aquí es donde compran el pase aquí está una estación en información miren aquí está la tienda de miren aquí está la tienda de miren aquí está la tienda de Oh, aquí hay mucha casa bonita ¡Gracias! 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 ¿Ya vieron? Pero está bien bonito este corazón Estos son recuerdos valen 7.99 como 8 y algo voy a contarse Pero como yo solo vine a grabar no voy a comprar El primo anda comprando el ticket aquí para ir a no sé dónde por ahí Ahí está haciendo fila ¿Por qué? ¿Usted es el anfitrión? ¿Es el anfitrión? ¿Es el staff? ¿Es el staff? ¿Usted es el...? Aquí todo es de madera Miren Aquí todo es de madera Miren La fábrica Lo lleva La fábrica